Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Romero Luis y hoy vas a aprender a tocar el estudio número 22, Opus 35, de Fernando Sor. Yo le llamo Estudio en Sí Menor. De hecho, así es como lo llamé cuando lo toqué para mi primer disco, que te dejo por aquí, o por ahí, o abajo. Y además te anuncio que para este vídeo vamos a tener una videollamada, una colaboración del maestro Andrés Segovia, pues le vamos a poder preguntar un montón de cosas, porque este estudio número 22 lo tocó y lo tiene grabado él. Así que vamos a aprender un poquito también de su versión, que mejor que con el gran maestro. Hola, maestro. Muy bien, pues luego te preguntaré. Y nada más, ahora ya sabes, ¿no? A fina que empezamos. Como demo puedes escuchar miles de versiones en internet, pero te recomiendo la del maestro Andrés Segovia, que te dejo aquí en los comentarios. El estudio en sí menor se podría decir que tiene tres partes, pero para explicártelo voy a hacerlo en dos clases. En esta primera clase voy a hacer tres fragmentos, ¿vale? Tres frases importantes del estudio. Y cuando el vídeo llegue a 10.000 visitas, ¿vale? Pues pondré la segunda clase. Así que, a estudiarle muchas veces. Lo primero de todo voy a empezar con la demo para que veas lo que vamos a aprender hoy. ¡Gracias! 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 Hasta aquí vamos a ver. Pues vamos a empezar ya con la parte en la que te voy a explicar la clase. Antes quiero clarificar algunas cosas. En la partitura que vamos a tener hoy vamos a tener muchas letras y muchos números. Las letras P, A, M, I significan pulgar, anular, medio, índice, ¿vale? Los dedos de mano derecha. En la parte de la anotación, los números que salgan, los números arábicos normales, van a ser los dedos de la mano izquierda, 1, 2, 3, 4. Y los números romanos, los trastes, ¿vale? A lo mejor pone C2 y significará cejilla 2. Te digo todo esto porque a lo mejor estás acostumbrado a tocar un tipo de partitura o solo tablatura, pero esta información es súper útil a la hora de aprender, ¿vale? A la hora de aprender, aunque no sepas la anotación todavía, te da muchas pistas, ¿vale? Segunda cosa antes de empezar. Rítmicamente, esta pieza son todo corcheas. Es decir, todo el rato igual. Hay algún silencio, pero es ta, 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 ta. Si le haciéramos rítmicamente sería así. Más aburrido imposible. Todo el rato, ¿vale? Así que en la parte rítmica es bastante fácil. Si el timón es el metronomo y cada tic, hacer dos notas. Tic, 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 ¿no? Tic, tic, tic. Para practicarlo lento a una velocidad buena. Pero, ¿qué pasa? Que como eso es tan sencillo, tan simple, en la parte de interpretaciones, donde más diferencias hay entre un compositor, digo, un intérprete y otro. Vamos a ver la versión del maestro Segovia, que es súper libre. Tercera cosa. Yo en la clase te voy a explicar qué digitación usar, cómo ponerla, cómo tocarla. Pero, ¿cómo interpretarla? Te voy a dar simples consejos de cómo podría hacerse. No te voy a decir, se hace así. No me voy a enrollar más. Así que empezamos ya con la primera parte. Y la primera parte van a ser dos líneas, ¿vale? Te voy a poner aquí la apertura. Ahí, perfecto. Y ahora vamos a poner... Espera que me limpie el dedo un poco. Vamos a poner cejilla 2 y el acorde de sí menor. Dices, uff, ya esto es difícil, paso de tocar. Tranquilo. Puedes no usar cejilla 2, pero es mejor usarla, ¿vale? Si ves los dedos, vamos a poner las notas y los trastes y todo lo que pone en la apertura. Vamos a poner re y sí. Luego fa sostenido en la cuerda 4 y sí en la cuerda 3, ¿vale? Que es en el traste 4. Ahí tienes todos los trastes y toda la información. Si pones eso, te va a sonar bien en el primer compás. Si en el segundo compás, perdón, pones el dedo 1 en la primera cuerda, no hace falta que pongas cejilla. Pero si la cejilla te cubre la cuerda 5 y la cuerda 1, mejor que mejor. Así te sirve para esos dos compases y vas practicando cejilla, ¿vale? Que esta en concreto no es tan difícil. Entonces, viendo visto eso y haciendo caso a los dedos que pone ahí de mano derecha, ¿vale? Le voy a tocar muy despacito para que te puedas fijar. ¿Vale? ¿Qué tal? Más o menos. Voy a continuar y luego vuelvo para atrás a decirte alguna cosa más. Ahora vamos a quitar la cejilla, el dedo 2 y el dedo 4. Y vamos a dejar, eso sí, importante, el dedo 3. ¿Por qué? Porque estaba antes y está ahora y va a estar en el siguiente compás. Este dedo va a ser dedo ancla, ¿vale? Va a estar todo el rato. Bueno, hasta que yo te diga que lo quites, ya verás. Y entonces vamos a poner el dedo 1 en el 2 sostenido. Cuerda 2, traste 2. Y vamos a hacer lo siguiente. Con los dedos que pone, ¿vale? 3, anular, medio, pulgar, medio, anular, índice. Y ese índice del final es importante. ¿Ves que en algunas notas no te he puesto los dedos? ¿No te voy a poner los dedos en todas las notas? Puedes ponértelas tú, pero yo soy de los que opinan que no hace falta. Hay gente que se pone todos los dedos de la izquierda y de la derecha en todas las notas. Yo pienso que algo hay que dejar al momento, ¿no? De si lo haces con otro dedo que no pase nada. Solo apuntarlo en los sitios donde se puede fallar. Y este de la i, este que te he puesto el do, con la índice es importante para hacer índice y ahora medio. Vuelves a poner como la postura de si menor, pero sin la cejilla. Espero que no esté yendo demasiado rápido. Maestro, ¿alguna aclaración sobre esta parte? It is not really. Ok, teniendo esto, ahora voy a tocar la primera línea y decirte algunas cositas que antes no te he dicho. Hay algunas notas de todo este arpegio, porque al final son arpegios, que destacan, que hacen que se oiga una melodía. Y esas notas están a veces destacadas. ¿Cómo? Plica hacia arriba, ¿vale? ¿Ves que esas notas están un poco destacadas? Pues cuando lo interpretes, una de las opciones es destacar esa nota. Otra opción es no destacarla, ¿vale? Porque en realidad ya se destacaría sola. Y eso es importante, que al principio por lo menos practiques a tocar todas las notas en el mismo volumen. Y continúo con la primera parte para acabarla ya. Antes tenemos este acorde, pues ahora ponemos do, la sostenido y fa. Y hacemos... Este muy bien. El siguiente otra vez, el de antes. Y ves que tiene un regulando hacia más volumen. Pues damos más volumen. Siguiente muy bueno el compás, porque es todo al aire. Casi. Ahora, mi sostenido, que es como fa, ¿vale? Y cejilla dos. En este caso, cejilla dos, solo la hago yo desde la cuerda tres. O incluso lo puedes hacer desde la cuerda dos, ¿vale? Una cejilla muy chiquitita. Hay otras formas de evitarte esa cejilla, pero yo creo que lo mejor es, en este caso, la cejilla, ¿vale? Y un problema que suele ser, suele haber, es en el mi sostenido, que es un fa, y luego cejilla, ¿vale? Lo bueno es que tienes un fa, vale, el mi sostenido, un si al aire, que te da tiempo a cambiar el dedo y ponerle cejilla, y luego ya la cejilla. ¿Vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer, y como en esta parte, en las siguientes, es tocar este fragmento con metrónomo. Para que toques conmigo, ¿eh? Ahora es indispensable que tengas la guitarra y que te hayas estudiado ya la primera parte. Como siempre, yo lo que hago es buscar la palabra metrónomo en Google y me sale un metrónomo. Entonces, le pongo la negra igual a 50, y eso va a ser la negra, ¿vale? Es decir, cada golpe vamos a hacer dos notas. Acuérdate de anular índice, medio. Fíjate, se me ha ido un poco el ritardando y las cosas que hago con el metrónomo y todo. Así que, ya tienes la primera parte, vamos con la segunda parte. Esta empieza casi igual, ¿vale? Así que, si te has estudiado muy bien la primera parte, que es lo que te recomiendo, hasta que no la tengas muy bien la primera parte y no continues con la siguiente, va a ser muy fácil. Ya verás, primer compás es exactamente igual que el primero. Este también. Este también. Por eso no paro. Y ahora, el dedo uno del do sostenido lo llevamos al re y ponemos el dos y el tres, ¿vale? Ese sol en cuarta cuerda, ¿vale? Re, si, sol, si, re, si. Muy bien, este ha sido fácil. Siguiente. Quitamos todo porque es mi al aire, ponemos el do sostenido y el mi, ¿vale? Esto va a ser, puedes hacerlo con anular abajo o con el medio. Ya te dije que la... Bueno, no sé si te lo he dicho o no te lo he dicho todavía. Que las indicaciones de los dedos son sugerencias, ¿vale? Entonces aquí, si pones índice medio anular en las cuerdas 3, 2, 1 y el pulgar aquí tienes todo ya hecho. Otra vez la postura de si menor sin la cejilla y este final, que me pareció antes. Y ahora cambia un poquito lo que es el arpegio y hacemos índice medio, pulgar, índice pulgar. Con la postura de si menor, pero no hace falta poner la cejilla, ¿vale? Y ya se acaba esta parte. Entonces voy a aprovechar que he tardado muy poquito para decirte alguna cosa. Esto que estamos haciendo todo el rato son posturas. Es decir, son acordes. Podrías aprenderte todos los acordes, pero como son fragmentos de acordes, yo he considerado que para el nivel más o menos que es esta pieza, todavía no hace falta entender los acordes. Si los sabes, mucho mejor. Pero para ir más rápido, seguir a lo esencial, que es lo que yo quiero, he decidido no ponerlos. No obstante, si te sabes el acorde y te lo pones arriba, mejor que mejor. Maestro, ¿alguna aclaración sobre esta parte? Y la segunda cosa que te voy a decir es que practiques bien cómo es la digitación, con metrónomo bien y haciendo todas las cuerdas que suenen igual y luego ya destacamos, ¿vale? Porque antes he dicho lo de destacar, pero quería dejármelo para el final del vídeo. Así que ahora tocamos con metrónomo esta parte. Muy bien, pues entonces vamos con la tercera y última parte de la clase de hoy. Esta parte es súper bonita y yo creo que es un poco más fácil que las anteriores. Así que ya verás. Ahora vamos a poner otra vez el acorde de Si menor, pero en este caso no hace falta que pongas la cejilla entera, ¿vale? ¿Por qué no? Porque como es una pieza clásica, quiero decir que es una pieza que está escrito lo que tienes que hacer concretamente, no hace falta que pongas el acorde como ponemos en otros estilos, por si acaso se te va alguna nota que suene bien. En este caso, como hay que hacer lo que pone, pues vamos a poner estos dedos, ¿vale? Fa sostenido con dedo 1, Re con dedo 2 y Fa sostenido en acorde 4 con dedo 3, ¿vale? Y entonces hacemos... Ahora quito estos dos dedos de abajo y dejo el Fa sostenido y pongo solo el Do sostenido. El acorde de Si menor, pero sin la cejilla. Y esto, ¿vale? Con dedos 1 y 3, que es el acorde de Fa sostenido menor, pero ves, es un cachito solo. Otra vez el de Si menor, pongo el dedo 1 en la cuerda 1. Has visto que todo el rato tengo el dedo 3 aquí, fíjate bien en eso. Mi... Otra vez este acorde, otra vez el Si menor... Y ahora, pongo pequeñita cejilla 2, como hemos hecho antes. Y acabo, ¿vale? Luego te diré algunas cuestiones de interpretación al final. Bien, entonces, ya tienes... Fíjate que rápido también. No es tan difícil si se hace lentito y se explica bien. Espero que eso también marque algo de diferencia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, sin más dilación, es tocar esta parte con metrónomo, ¿vale? Has visto que son varias posturas que se van cambiando cada compás. Y algo que es muy importante, en lo que fallan muchos, es hacer la primera postura... Descansar... Y luego hacer la segunda. ¿Vale? Esas líneas divisorias de compás están puestas ahí... Pues por una cuestión de orden y de acentos. No por una cuestión de que haya que parar. Que es que eso es algo que, vale, es obvio para los que llevamos mucho tiempo, pero es una de las cosas en las que más se falla. ¿Cómo se arregla eso? Pues poniéndote parones que no sean justo coincidentes con eso. Es mejor parar... Después de hacer la primera nota, que antes de hacerla. ¿Por qué? Porque esa nota tiene acento. Es una nota a la que vas a ir. Si practicas un espacio antes de esa nota, va a quedar un poco raro. No sé si me he explicado bien, pero bueno, lo he intentado. Voy a poner ahora un metrónomo y tocamos esta parte. No sé si me he explicado bien. frío Música Muy bien, pues ya hemos acabado lo que son las tres partes de hoy Así que ahora lo que voy a hacer es una última bonus part No sé cómo llamarlo, parte final, bonus tip, eh, cut Parte final para cuando ya te sepas todo muy bien Ese va a ser el título Entonces ahora vamos con la parte final para la que... Ya no me acuerdo Bueno, pongo una transición Música Se me ha olvidado preguntarle a Segovia Vamos a preguntarle, ¿vale? Porque es que ahora vamos a hablar de interpretación Maestro, dinos tu opinión Bueno, yo diría en eso lo que mi eminente amigo Salvador de Madariaga Yo soy pésil optimista Vale, pero... Siento que eso suceda Y temo por la paz general del mundo Bueno, habiendo escuchado al maestro ¿Qué decir sobre interpretación en esta pieza? Si tuviera que decir algo Sería no excederse, ¿vale? Porque esto es una pieza que cuando la tocas Te puedes... Pues puedes zambullir, bucear en ella Perderte Eso es solo con el sonido que sale en la guitarra Y que se va quedando Si está bien afinada, claro Puedes perderte en el ritmo En el tempo En muchas cosas Así que te diría Mantén un metrónomo interno Un compás interno No le pierdas Aunque sí puedes acelerarlo Y deceler... Deceler... Acelerar... Aceler... Acelerarlo y decelerarlo Todas las veces que quieras Otra de las cosas que te diría Es... Prueba mucho Prueba a ver En qué lugares te gusta acelerar Y en qué lugares decelerar En qué lugares te gusta mantener Y en qué lugares te gusta O te queda mejor Pues eso Ir un poco más rápido Porque el tempo Yo creo que es lo más importante en esta pieza Ya que es una pieza que es todo corcheas Que rítmicamente es aburrida Tenemos que darle un poco de aire Y eso se consigue Modificando un poco el tempo Y también las dinámicas ¿Ves que te he puesto algunos aumentos? Aumentándos y disminuendos Para que aumentes ahí justo el volumen Pero hay muchos más sitios En los que se puede conseguir Y eso de destacar A veces alguna nota Re... Fa... ¿Ves? Yo ahora estoy destacando el Fa Porque digo Voy a probar cómo queda Queda muy bonito Yo te digo que pruebes mucho Que escuches a maestros Como por ejemplo Segovia ¿A que sí? Segovia ¿Tú qué dices? The same thing I am going to feel ¿Ves? Y luego ya decidas Que pruebes mucho Que te lo pases muy bien Tocando este estudio en sí menor Que es una preciosidad de pieza Y nada más Que si te gusta Pues que la estudies Que compartas el vídeo Para que lleguemos a esas 10.000 visitas Y ya Continuemos con la segunda clase Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego